Si tú quieres ser tus amigos, yo te ayudo a evitar el pasado, no te aferrías, ya no me aferrías. No te aferrías, ya no te aferrías y me hagas más daño, ya no te aferrías, ya no te aferrías, ya no te aferrías. Y a pesar que yo he como nunca, ya no seguías, te aferrías, ya no te aferrías. Y te aferrías, ya no te aferrías, ya no te aferrías. Dejante, no te aferrías, yo me aferrías, yo me aferrías, yo me aferrías, ya no te aferrías. Dejante, no te aferrías, ya no te aferrías, ya no te aferrías. Dejante, no te aferrías, ya no te aferrías, ya no te aferrías. Dejante, 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 no te aferrías. Dejante, no te aferrías.